Martínez es el mejor extremo por derecha que tiene Always Ready, no sé por qué uno lo pone. Ahí está. No, lo que pasa es que ayer los agarró cansados también, pero el pique que le dio realmente. No, no. Me hizo recordar las mejores épocas de podemos decir eh eh el equipo de 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 Always Ready, pero con Darling Reyes, perdón, con ese tipo de jugadores, le digo, eh. Martínez, ojo, y no me deja mentir, Luis, en esto. Eh Martínez estaba la gestión pasada en órbita de Bolívar. Sí, totalmente. Estaba en órbita de Bolívar. ¿Y qué pasó? Bueno, todos están en órbita de Bolívar. No, no. No, no, no. No quiso. Y me alegra por el bichito. Eh por el bichito Martínez porque no le estaba pasando bien. Eh no sé si la palabra es había sido borrado. Eh no estaba siendo tomado en cuenta y ayer y demostró lo que es porque es una jugada de viveza de él. Él se la termina creando solo. Más allá del error de del hombre de César Vallejo termina recuperando la pelota y haciendo lo que sabe hacer con esa explosividad que tiene, con ese buen remate que tiene, se terminó mandando un golazo para solventar y asegurar, como lo decía Mario Bendaño, en el mejor momento de César Vallejo durante el partido anoche. Así es, quiero mandarle un gran abrazo a mi cuate el Sucha, a ayer lo conocí, tipazo, le digo, Mario Bendaño también está con él, se está yendo al aeropuerto para volver a Sucre, Chucky Saqueño, che, me voy por allá un día de estos y le metemos un mondongo allá, espectacular. Succhita, el amigo que colabora con la visita en el tema logístico con todos los equipos internacionales. Sí, 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 lo conoce usted, Ivantito. Apellida Taboada, ¿no? Claro. Sí, 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 Sucha Taboada, ¿eh? ¿Lo conoce o no? Sí, lo conozco. ¿De dónde lo conocían? Yo no conocía a nadie, le digo, soy un, soy un Alejandro Delius, ¿ustedes todos lo conocen? Mirá, yo no conocía a nadie, le digo, ¿eh? ¿Qué pasa? Lo conocí hace tiempo a Suchita, en un viaje de un equipo, creo que era Copa Libertadores, en La Paz. Ahí está. Habitualmente llega con todos los equipos internacionales, colabora con el tema logístico. Espectacular, nos fuimos hasta el alto, vimos el partido, estaba invitado también por la gente de Olova y Reddy, bien, ¿eh? Compartimos un momento el vehículo, todo eso, ¿eh? Gran abrazo a Sucha Taboada y también a mi querido Mario Vendaño, que están volviendo a Chukisaca. Mario, para ser el partido de independiente, me dice, ¿eh? Aldo Choquetarri, señores, señores, los paseños dan la cara por Bolivia, ¿no? Wilson Frey, el titán alto, se respeta, y una frase de Avaroa la pone ahí, ¿no? Tampoco. Mateo López Volumen en Facebook, tampoco, ¿eh? Vanity Handcraft, Bolívar Olgués, primeros en su serie, el Tigre Segundinos, no, 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 no. Dijo algo que yo dije dentro de esa frase, le digo. Dentro de esa frase yo dije algo, ¿no? Usted ya no se acuerda, Tito, usted lo repitió dos veces incluso, ¿eh? Susi Salazar dice, compañero que vive el Olgués Reddy, ahí está compañeros, nos dice, bien, Susi, José Alberto Cuellar Morales, están hablando de la mejora del fútbol boliviano por los resultados de los tres equipos sin tomar en cuenta que los actores principales de este equipo son extranjeros, salvo Robson, que es el más destacado de los tres equipos, qué buen partido Robson, le digo, ¿eh? Fernando Luque, dos primeros y un segundo, no, no fue esa frase. Rubén Marca, un Bolívar y Olgués Reddy y segundo Tigre, dice, tampoco, pero tiene algo que ver, le digo, ¿eh? Punt, Pinto, Ramiro, invicto, el equipo del Berrinchudo, no, para nada. Luis Javier Mamani, el alto se respeta, Cará, no, tampoco. Paolo Xcato, dice, Tanque, dijo, gol arrasante, gol del hijo, no, tampoco, ¿eh? Está dentro de lo que dije, pero no es. Aldo Choquetalqui, diez tronques, Bolívar y Olgués, orgullo boliviano, porque Nacional y Tomayapo decepcionan, dice, ahí está, Edgar Stirling, Tanque, yo le sigo desde el 2019, el premio tendría que ser para mí, dice, Yamil Catal y Laura, único, invicto en la sudamericana, dice, Ronald Freddy Condori Vázquez, grande, Olgués Reddy, el futuro campeón de la Copa Sudamericana, tampoco exageremos, querido Ronald Freddy, hay que esperar, paso a paso, como se dice, ¿eh? Mateo López, Tanque, Auri Segundina, me dice, Susi Salazar, que viva, Olgués Reddy, ya pues, Tanque, no seas ingrato, vamos, dice, meninos de Oruro, de Olgués Reddy, dice, no entiendo, Mickey Ángelo, dice, a Olgués Reddy, seré el primero en pasar octavos, dice, Freddy Ramos Maita, me estará valiendo tu frase, me dice, Susi Salazar, vamos, meninos de Oruro, de Olgués Reddy, Miguel Oporto, el alto, de pie, nunca de rodillas, Aldo Choquetal, Quilapaz, el alto, lo más grande de Bolivia, sigue escribiendo la frase que usted cree, a ver, le voy a decir una cosa, y ahí a Iván Tito creo que va a caer, pero no lo diga si sabe, déles un poco de chances, ¿no? Tiene algo que ver con un equipo paseño que usted ya mencionó en algunas cosas, tiene algo que ver la frase, ¿eh? Tanto que vino Ricardo Bajo y me abrazó en la cabina, le tengo que decir, en serio que estaba allá atrás Ricardo Bajo, de mí, observando el partido igual, porque se paran allá atrás de la cabina, como son abiertas, ¿no? Yo estaba aquí con Mario Avendaño, y estaba allá atrasito Ricardo Bajo, cuando dije la frase, Ricardo Bajo vino y me abrazó y me besó en el cachete, no entiendo por qué, o sea, no es malo besar en el cachete, le digo, ¿eh? Yo igual le doy un beso en el cachete a Tito, ahí me saludo de beso con Escobar también, hechos a los boligauchos, ¿no ve? Entonces vino, me abrazó y me dio un beso en el cachete Ricardo Bajo, o sea, que usted ya se imagina por dónde más o menos va, de qué equipo es Ricardo Bajo, ¿eh? Es fácil eso, identificarlo, es declarado además, ¿no? Así es. Sandra Barrios, mi querida Choca, ¿usted sabe la frase que dije ayer o no? Hola, hola, no, no la debo saber exactamente cómo, porque escuché todas las posibilidades que dijeron y fui tratando de armar rompecabezas. Ahí está, ¿eh? No, no, va a ser difícil porque justo fue. No, yo estaba al aire. Justo fue terminando el segundo gol. Sí. El de José Martínez, ¿no? Que fue un golazo, le digo, ¿eh? Claro, justo ahí, le voy a dar el tiempo para que vaya a la transmisión, en este momento, está grabado en el Facebook, vaya, 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 y escuche el segundo gol y diga la frase que dijimos con Tito. Y diga la frase que dijimos con Tito. Pero después va a demostrar, ¿no? Oiga, estoy comprometiendo esto, no hay ningún problema, ¿no? Mis cosas comprometen. Gracias a Maratón. Pero tiene, pero tiene tres, Sandra. ¿Por qué me quema? Ahí está. No me quemé, tiene tres, le digo, ¿eh? Sí. Ahí está. Nos dieron sin ver una bolsita. Gracias, muchachos, ahí está, no mi mar. Está bien. Por eso, uno para ellos, ¿eh? Está bien. Escúchelo ahorita, si quiere, en la transmisión de él, en la pausa, va, rapidito, escucha, y ahí está la frase, ¿eh? Les doy hasta el momento y el tiempo. Ahí está. Susy Salazar, algo es ready, meninos de oro, oro, dice, Edgar G.C., Ricardo Bajo, segundino, dice, Paolo Xcato, algo es ready, más líder que nunca, eso también dijiste, dije, pero no es eso, ¿eh? Álvaro Ademar Torres, los periodistas colombianos ahora están llorando y dicen que su lucha es con Flamengo, que Bolívar es el mejor del grupo. Ya no son de madera los de los de Bolívar. Ahí está, muy bien, ¿eh? FG Manu. A ver. La humildad que los caracteriza a los Tigre y Olobais, dice, dígame, ¿eh? Tanque, mándeme la frase internamente por WhatsApp, yo no la voy a decir, ya yo tengo prohibido. No puedo. Pero yo tengo que verificar, yo voy a hacer como un, ¿qué se dice? Cuando. Notario. Un notario. Un notario. Porque usted a veces es medio pilluelo. No, 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 no. Es medio chompias usted. No, 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 no. Usted me manda la frase y yo estoy acá así, de jurado. Perfecto, perfecto, ¿eh? Se lo voy a mandar en este preciso momento, ¿eh? ¿Cómo está Sandra, eh? Ahora sí, muchachos, hasta que la gente siga escribiendo la frase y sumen más en el TikTok, estamos con setenta y cuatro, vaya subiendo, pues señor, ¿no? Ahí está. Y también el Facebook, no sé con cuántos estamos, pero vaya subiendo ahí sus visualizaciones, sus comentarios. Sí, no, no, iba a decir, no fue la semana como yo quería exactamente, pero no estuvo mal. No, no estuvo mal. No, bien, bien. Tres de cinco no está mal, ¿no? Sí, no, estuvo bien. No sé, además me levanté súper feliz hoy, no sé, todo acompañó. Hermosa mañana. Hermosa mañana, muy buenos días, todo bien, todo tranquilo. Así es, sí. Manejé en el auto y todos estaban felices, todos, hola. Como si todos fueran de Olvay Ready, ¿no? Sí. Ahí está. No como otros días que a veces uno maneja y viene otro y te lanza una pachatada y todos están de mal humor. No, todos felices hoy. Es que la alegría es contagiosa. Linda mañana. Linda mañana. Nos contagiaron los de Bolívar, su alegría. Es verdad, cuando uno conduce así sonriente o está en la calle caminando sonriente, como que te devuelven eso. Sí. Y completó lo de ahí y todo eso. ¿Qué le pareció la semana, querido Ivantito Lucho Escobar? ¿Qué le pareció la semana? Tres de cinco anotamos, obviamente, contra Mayapu y Nacional no se puede despegar, pero muy bien los equipos de La Paz, me parece, ¿no? Tanto de Bolívar, Always Ready, lo voy a poner en ese orden, y de Strong es el último, hay que decirlo, ¿no? Pero bien igual, pero bien igual. Haciendo un balance de lo que he representado la semana, ¿no? Que fue una semana de pleno fútbol, que arrancó el lunes, con la goleada de 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 bulo bulo, la derrota de Nacional el martes, pero a ver, creo que el mejor resultado de de la semana de los bolivianos lo termina sacando el tigre. Desde mi óptica, porque consigue un punto de visitante. Orwa Ready y Bolívar cumplen con el trámite, ganan y se hacen fuertes en condición de local. Bolívar dos a uno y Orwa Ready dos a cero, y pierde Tomayapo dos a cero frente al Belgrano, ¿no? Pero creo que el mejor resultado, lo benificamos, pero le puede servir para clasificar si lo manejan bien, creo que es el de Diestrongues, aunque hubiera sido mejor una victoria, ¿no? Pero es, hay que destacar que el punto es de visitante. Los ojitos se siguieron color amarillo del tigre, no sé por qué, le digo, ¿no? Yo los viernes generalmente en el tigre, y me toca, hoy es viernes, siempre hablo de resultados, y la gente es la que la que escribe en el tigre, ¿cuál ha sido el mejor y el peor en representación? Su óptica me pareció un poco interesante lo que dice, el por qué, el por qué. Se le despertó con ojitos amarillos, Tito, le digo. Porque hay victorias en la semana, y ese fue un empate, pero es que dice Tito que para él, y para el equipo, ha sido bueno. Ahí está. No sé, la verdad, no sé. ¿Qué dice Lucho Escobar, ¿eh? ¿Qué dice Lucho Escobar? Análisis de la semana, repito, ¿eh? De estos partidos que se han jugado a nivel internacional. Es que el balance en general termina siendo bueno. Eh, dentro de todo, tener dos victorias, las dos de local. Eh, voy a discernir un poco con Tito, porque a ver, el empate es importante, y hay que ver si ese punto termina siendo de oro, o terminas eh, habiendo perdido dos en el camino. Eh, creo que por ahí, dentro de lo que esperábamos, y lo decíamos ayer, era un partido para que el Tigre lo pueda ganar, eh, pero sí, está ahí a la par, si termina consiguiendo los dos resultados acá en la ciudad de La Paz, eh, el Tigre, tranquilamente, ese puede ser el punto de oro, y con el tiempo que esta sea la semana perfecta, y que el Tigre haya sido el que más haya resaltado, porque siempre es difícil de visitante. Ante un rival, y que que si bien no está bien en la liga, le había ganado a gremio para ser el puntero de de su grupo. Es que siempre decirme, yo me voy a eso, eh, si bien es cierto, el Tigre empata ante un rival, futbolísticamente vivimos un rival chato, el guachipato, pero, eh, le pongo el plug de que es el punto en condición de visitante, no es de local, si fuera de local y hubiera empatado, pésimo, y se aplazó, eh, pero lo consigue en condición de visitante. Pero Tito, ¿vió la tabla de posiciones usted? Está segundo, está segundo. Pero a ver, no, es que no es solamente que esté segundo, la tabla de posiciones de la Libertadores, querido Carlitos, se la he enviado, yo, hace, esa es la la café, ahí está. Vamos al grupo C, por favor. Grupo C, mire usted, no, este es el problema que tiene el Tigre, querido Iván Tito Melgar, eh, ahí está. A ver, Sandra, debe tener ahí la tabla de posiciones a la mano usted, le pido, en el grupo, ya que yo no estoy con mi celular totalmente. Grupo C, a ver, ¿cuál es el problema del Tigre? Dígame rapidito, Sandra, los equipos y los puntos con los cuales está. En primer lugar está guachipato con cinco puntos, le sigue Die Strongest con cuatro, Estudiantes también tiene cuatro puntos, y Gremio con tres. Perfecto. Mira que del último al primero hay dos puntos de diferencia, o sea, es un partido ganado del Gremio. O sea, el Strongest tiene cuatro puntos por debajo del guachipato que tiene cinco. Esto puede cambiar en cualquier fecha, y así como hoy Gremio está último, Die Strongest también puede aparecer último después. Depende a los resultados que se den. Lastimosamente acá, el Tigre no tenía margen. El Tigre no tenía margen. Tenía que ganarle sí o sí al guachipato. Si era un partido totalmente ganable, totalmente ganable. Se aplazó la ballena en el planteamiento, en la idea, en 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 la ambición, como diría mi querido Flavio Robato, y ahora también lo estoy usando, lo escuché aquí en recién, a Jusino, ¿No? En la valentía de salir a buscar el resultado, teniendo equipo por demás. ¿Sabe qué? Este es el problema de esta tabla, porque a ver, póngame la tabla de Bolívar, donde Bolívar está primero, que es el grupo E. A ver ahí, Sandra, por favor, ¿Eh? El grupo E, déjame un minutito justo lo que no me salga, por favor, de ahí, Sandra, tenemos que estar atento para eso, para hacerlo rápido, ¿Eh? El grupo E, vea la tabla de Bolívar. Sí. Cuando ha culminado la tercera fecha igual, dele. Bolívar está primero con nueve puntos, ya hay una diferencia con Flamengo que tiene solo cuatro, palestino tres, y millonarios un punto. Imagínese eso. No, pues, un margen, un margen con comodidad. Vos decime en este momento, si vos crees que Bolívar se ve eliminar en las próximas tres fechas, o va a quedar tercero en el repechaje, estás totalmente equivocado, totalmente equivocado, o sea, no va a pasar lo máximo, lo máximo, lo máximo que va a poder perder Bolívar, es quedar para segundo en la clasificación de la Libertadores. Pero el Tigre puede quedar en repechaje, puede quedar eliminado, por la cercanía de los equipos, este grupo está muy apretado, el C, demasiado, cinco, cuatro, cuatro, tres. Sí, pero si el Tigre gana del local, los dos partidos, simplemente los dos partidos que le quedan, los gana y asegura clasificación. Pero ¿Quién te asegura que el Tigre gane del local? Si vos sabes lo mal que juega y lo mal que platean los partidos. Y esos partidos son seguiditos. Y si te empatan uno. Bolívar ayer asegura. Claro, y si te empatan uno. Está fregado. Ya estás chato. Claro, estás fregado, entonces el Tigre tenía que ganar para asegurar también cosas. Pero ahí va lo que decimos, Tanque, el tiempo lo dirá, porque hoy, por hoy, un resultado, un empate, fuera de casa, termina siendo fructífero, más allá de que lo podías haber ganado, pero preferir, como dice la introducción de nuestras transmisiones, es mejor empatar que perderlo. En ese sentido, el tiempo dirá si termina ganando un punto o termino perdiendo dos finalmente. Porque a ver, estábamos. Ya entiendo por dónde va Tanque. Y yo comparto todo lo que dice Tanque, ¿no? En el tema técnico-táctico de Vieto. Es un equipo que no juega bien, que te consigue un punto, sí, perfecto, pero no te asegura clasificación porque no sabe lo que puede pasar de local. Puede perder frente a los estudiantes, puede prender frente al guachipato, que al Tigre le pasa, y casi habitualmente le termina pasando. El año pasado termina perdiendo frente al Sporting Cristal, el peor rival del grupo, y perdió ir y vuelta, quedó al margen, cuando igual tenía las opciones de clasificar por lo menos como tercero. Por eso, este punto le puede servir al Tigre siempre y cuando lo manejen bien, siempre y cuando el técnico de una vez por todas se destape, el técnico deje de ser tanto sudo con su planteamiento, de simplemente defenderse y comenzar a generar juego, porque el Tigre no genera absolutamente nada en ofensiva, y para tratar de buscar los resultados. Por ejemplo, no podemos estar nosotros que en la tabla de libertadores general, la que hemos mostrado hace un momento, vos ya tengas equipos clasificados, en este caso Bolívar, que prácticamente está clasificado, está dentro de lo que es octavos, a un pelito, como dice alguno aquí en un mensaje, ¿Verdad? Y otro con la duda, o sea, nos va a mantener con la duda el Tigre hasta la penúltima fecha de la Copa. ¿Por qué no pudo ganar de visitante frente a Huachipato? Y listo. ¿Cuántos puntos hubiese tenido? Seis puntos. Seis. Hubiese sido primero, hubiera tenido una diferencia de un punto, perdón, de dos puntos contra Huachipato, contra estudiantes, y más evidentemente contra gremio, de tres puntos, y uno respiraba, marchaba tranquilo, ¿No? Pero lo que pasa con el Tigre es que es impredecible. Es impredecible. Y eso no está bien, está demostrando, voy a utilizar nuevamente la palabra, valentía. Los equipos paseños están demostrando valentía, porque también la paz, el alto, es un departamento. Está mostrando valentía, y el Tigre no, es el que menos valentía está mostrando. Y no entendemos por qué, porque material de sobra tiene para mostrar mucha valentía, ¿Eh? Aldo Choquetal, que la paz y el alto, lo más grande de Bolivia, Felipe Quenta, Bolívar a un pelo de octavo, saludos desde Santa Cruz, tanque, FG Manú, la humildad que lo caracteriza a los del Tigre y always, dice Álvaro Ademar Torres, los periodistas colombianos ahora están llorando, dicen que su lucha con Flamengo, ya lié ese, creo, ¿Eh? Por lo escato, always ready, más líder que nunca, también dijiste eso, sí, lo dije, ahí está, ah, bueno, sí, esto ya lié. Fred. Ya tengo la frase, ya me la mandó. Para el buen puntaje de los equipos paseños de altura, ya tiene la frase, ¿No? Ahí está. ¿Puedo ayudar con una cosa? No. Ah, no sea malo. Enseguida va a ayudar, ¿Eh? No sea, no, igual es ayuda y no es ayuda. ¿Cómo es eso, eh? ¿Por qué? Porque les ahogaron dos veces el gol, dijo el tanque, ayer. También dije eso, ¿Eh? También, pero no es. Ahí está. La frase empieza con un nombre. Ahí está. Eso puedo decir, la frase empieza con un nombre. Ahí está. Eh, con la victoria de Palestina, el mejor resultado sería el de Bolívar por cumplir con los deberes, dice Ariel Ibáñez, el mejor el Tigre, dice Ariel Ibáñez, el mejor de la semana, el Tigre, porque se enfrentó al campeón chileno y en su casa, por Dios, Ariel, que es el campeón chileno, le digo, ¿Eh? El campeón de la liga de eso tiene más nivel, con mucho respeto, porque ahí juegan de verdad el fútbol, ¿Eh? Ahí se patean, todo ese que venga verteado con su equipo, lo van a patear al San Antonio en todo el partido, le digo, ¿Eh? Seamos serios, Aver Ibáñez, el fútbol chileno es una lágrima, así como su empanada, y también como su completo que le llaman al Haddock, es una lágrima, así de simple, ¿Eh? Susi Salazar, a cuidar el hijo pródigo de los aves de rapiña envidioso, Kiko Claudio, ¿Por qué le dije hijo pródigo a José Martínez? No entiendo, ¿Se fue algún rato, Tito? ¿Sabes qué? Creo que se me cruzaron los cables ahí, pensé que era el rol del ferrufino, le digo, ¿Eh? No, a ver, Martínez no se fue nunca. ¿Verdad? No es hijo pródigo. Claro, no. No se fue nunca de Olvarredi. Es de la casa, Martínez, goleador, goleador en Olvarredi, desde la reserva, dos años consecutivos fue goleador en Martínez, en la reserva de Olvarredi, campeón con Pablo Godoy en la dirección técnica en su momento. De acuerdo. Bueno. Buenísimo, eh, no sé por qué dije hijo pródigo, la verdad, se me cruzaron los cables, le digo, pensé que fue, era el rol del ferrufino, porque ustedes se acuerdan que el rol del ferrufino se fue a GV San José. Sí. Estuvo ahí en la temporada, estuvo también esta, pero ahora volvió el Olvarredi. Se me cruzó totalmente, disculpen, a veces en emoción del grito, el catarsis que tenemos ahí, es bien complicado, escoger, es que lastimosamente nosotros no leíamos, no, antes aunque no crean, nuestros maestros en periodismo, llevaban un libreto, tenían, por ejemplo, ahí. Su, su como agenda, sí. No, no como agenda. No, pero tenían sus anotas, yo he visto sus anotaciones. Llevaban papelitos con apuntes, o no, Tito, me va a dejar mentir, usted seguramente vio, y lo colaban en el vidrio donde eran las cabinas de transmisión, varios papelitos, entonces tenían frases prehechas, ya, cuando gritaban un gol ya tenían frases así, unas cinco, seis, prehechas para decirlas, cuando decían una cosa que otras frases prehechas, era una preparación impresionante, que ahora evidentemente nos falta a nosotros, hay que decirlo, ¿no? Hemos salido un poquito del libreto, por ahí también viene, como se dice, esquematizado, y nos soltamos un poquito más. Y cuando nos soltamos, a veces podemos tener una equivocación, como esta del hijo pródigo, que no es evidentemente José Martínez. Ahora, en su mayoría, la comunicación en general es más natural. Claro. Es más natural, se muestra más cómo eres, cómo es más tu sentimiento, claro, algunos lo pueden criticar porque les gusta la preparación, pero a mí me gusta también esto de ser muy natural, ¿no? Porque había personas que salían al aire y tenían hasta un una forma de ser y cuando tenía la vida cotidiana era de otra forma. Claro, era muy guionizado. Sí, muy guionizado, o sea, se creaba, hasta ahora se crean personajes, ¿no? Pero ya no es tanto, o sea, eres más natural. Y en el relato ahora, no sé si Cobar, Tito también lo viven, dices lo que te sale del corazón muchas veces, ¿no? La alegría con la que estás, la bronca con la que estás, todo eso, lo dices así de corazón la cosa, ¿no? Yo aún tengo, mire, le voy a mostrar, todavía yo aún tengo mi libreto de relato con frases de enlace para relato, lo tengo en mi celular para no olvidarme. Ahí está, muy bien, Tito, mándame a ver, quiero ver, quiero ver qué frases tenía ahí. Se va a copiar, se va a copiar, Tito. Tito. Por ejemplo, una de las cosas que se utiliza, o al menos yo utilicé en mi inicio, era una lista de sinónimos, todo el rato para no estar repitiendo la misma palabra una, 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 una y otra vez para tratar de no ser cancino, pero eso de la preparación todavía sigue, porque, a ver, dependiendo del contexto, algo siempre se tiene que preparar para terminar teniendo un gancho. Claro. Sí, pero lo que pasa es que el tanque se refiere que antes tenían mucho cuidado con decir cosas que sentían. Ellos lo, como lo que lo aplacaban, se podría decir. Claro, dejaban la pasión de lado, por decirlo de alguna cosa. Sí, 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 muchísimo, muchísimo. Por entrar al lado correcto, ¿no? Al lado correcto. Se tomaba muy, pero muy en serio, esas palabras del periodismo, que es imparcialidad, incluso cuando jugabas con equipos internacionales, el gol lo gritabas prácticamente en la misma dimensión que en un equipo local. Igual. Claro. Hoy ha cambiado. No, ahora lo maldecimos a los equipos rivales que no meten un gol, claro, ahora decimos, no, no, sale toda nuestra verborragia en contra de ellos, ¿no? Pero bueno, después de ese masterclass, un poquito emprendido, che, daremos una charla seminario un día, ¿no? Eh, estoy preparando lo que me dijo. Me parece excelente. Sí, vamos, ya les vamos a avisar. Ahí está. Porque ya me cansé de ir a a las universidades. Ahí está. Fabricio Báez, dice, apura ratoneada, a los Simeón, el de Tela Vallán, Sacarabi, campeón al Tigre, hará historia en la Libertadores, dice. Rodrigo Rodríguez Bolívar, jugó dos partidos en La Paz, dice. Ahí está, señoras y señores. Reis Choque, dice, eh, Bolívar tuvo dos en casa y uno afuera, el Tigre dos afuera y uno adentro, dice, ahí está. Joel Aguilar, dice, tanque, dice, un gran abrazo. ¿Ya revisaron o no? Ahí está, el hijo pródigo, si ahí me equivoqué. Mickey Ángelo Martins, el hijo pródigo, dice. Martins, vuelve a la selección, Oscar, René Mamán y papá. Cuidado, porque sale una imagen que yo le estoy haciendo justo notas a Sago, y cuidado, piensen de que Sago me dijo algo de eso, ¿no? Ahí está. Oscar, René Mamán y su empanada es rico, dicen los chilenos. Susi Salazar, vos te has rayado tanque, sí, yo me he rayado, tiene razón, Susita. A ver, escuchen. A ver, Solís, cuidado que gremio gana lo que le falta y gremio estudiantes adentro, dice, yo veía sinónimo segundo estroque. No. La frase empieza con un nombre, todo empieza en la frase con un nombre, yo sé lo que les digo. Ahí está. Y de ahí arranquen. Perfecto, ¿eh? Ocho cuarenta y dos minutos, qué frase dije ayer, qué frase dije ayer, vamos a escuchar, señoras y señores, a los protagonistas del partido de ayer para ir completando hasta las nueve de la mañana, señoras y señores, ¿eh? A ver, rapidito, no, 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 están en las notas que le envíe después querido Carlito, sea serio, por favor, ¿no? Esas no las preparamos para el programa, ahí está, ¿eh? A ver, rapidito, Tito, un concepto de treinta segundos, ¿por qué ganó el Barredi? ¿Por qué ganó el Barredi? Porque fue mucho más agresivo, es un equipo que hace presión alta y domina prácticamente, se adueña del medio sector, por eso gana. Perfecto, teníamos miedo del ritmo, ¿no? Lucho de Cobar, a ver usted también, en treinta segundos máximo, ¿por qué ganó el Barredi ayer? El ritmo se notó, le costó un poquito, pero si es una realidad de que es un equipo privilegiado, y en ese privilegio que tiene, está sabiendo hacer la cosa para utilizarlo para una posible clasificación. Ahí está, Sandra, ¿usted cree que tiene algo que ver el técnico también? Mira que el técnico está tranquilo, ¿eh? Sí, sí, lo veo muy tranquilo, no sé por qué, eh, últimamente. Le irradia paz, Flavio Torres, a mí sí lo veo, lo escucho, mi irradia paz es como, no sé. Voy a ser sincera, mi irradia más paz a mí, Robato. Robato. Sí, pero también eh, Torres tiene, así. Ahí está. No sé por qué últimamente como que está viniendo esa línea de de directores técnicos muy tranquilos, así, de que tratan de no ser esos estresados, y y se llevan bien con el grupo, o sea, todo tranquilo, no son conflictivos, podría decir, ¿no? Lo ha tranquilizado un poquito todo lo que está pasando. Más allá de que tenga esté esté bien o está mal las cosas que los directores técnicos marcan a veces, ¿no? Que eso y no sé qué. O sea, no son conflictivos, como que todo lo lo aceptan. Ahí está. Como como que ha encontrado una tranquilidad por ahí, Flavio Torres trabaja con el equipo. A veces no sabemos ni dónde trabaje, no lo va a decir, le digo, pues trabaja en la zona sur, en el alto, o sea. El técnico colombiano moderno es así, ojo, acá tengo que hacer una salvedad, ¿no? Robato no es nacido en Colombia, es argentino, ¿no? Pero gran parte de su carrera como técnico, incluso como asistente técnico, la hizo en Colombia y aprendió mucho del fútbol colombiano, y el técnico colombiano de la última generación es así, mucho más tranquilo, a diferencia, por ejemplo, de Juan José Peláez, que llegó a Bolívar, que era un técnico que parecía que andaba muy estresado constantemente, a diferencia de Sachi Escobar, que también llegó al plantel de Bolívar, aunque Sachi era un poco mucho más tranquilo, ¿no? El técnico de del plantel de Bolívar también, y los últimos, los técnicos colombianos de esa época intermedia, por ejemplo, el técnico de, el millonario de Colombia, por ejemplo, que también es un técnico con mucha ansiedad, muy nervioso. Sí, pero después, post-gamero, por ejemplo. Parece que siempre está despeinado, le digo. Sí, correcto. Pero post-gamero, por ejemplo, ya esa etapa, la última etapa de técnico colombiano, son técnicos mucho más tranquilos. Ahí está. A ver, este técnico nos dará la razón, o por ahí le dará la razón a la dirigencia de Dóbal Reddy, porque el cambio evidentemente siempre puede ser criticado, ¿no? De la salida de Oscar Villegas, y el escoger rápidamente un técnico para que asume inmediatamente. Si logra la clasificación de forma directa, uno, que sería histórico para un boliviano, porque nunca un equipo en Sudamericana, en esta nueva fase y formato, ha podido clasificar a una próxima fase, porque solo clasifica a uno, recordemos, ¿no? Si logra una clasificación como uno, ah, pues entonces le dará todo el acierto y será para aplaudir, primero el escogerlo, y la decisión de la dirigencia, ¿no? Si llega como dos, si llega como dos, también es aceptable, ¿no? Porque tiene igual un repechaje, pero tendría que sobrepasar eso. Pero si se descalifica, bueno, pese a que hay un campañón hoy por hoy en Orwell Reddy, sobre todo haciéndose invicto y fuerte en el alto, ¿no? Hay que decirlo, es plausible, pero obviamente que no nos gustaría. Queremos que avance el equipo de la banda sangre, como queremos que avance Strong, que es Bolívar, nos hubiera encantado Tomayapo y Nacional, pero creo que ya estamos hablando de otro tipo, evidentemente, también de situación que vive en estos planteles. Tito, decía algo. Claro, desde el dos mil diecisiete, por ejemplo, ya con los últimos cambios en Sudamericana, aunque el formato de de fase de grupos recién se lo instaura en a partir del dos mil diecinueve para adelante. En dos mil diecisiete, Bill Sterman logró jugar octavo de final de Copa Sudamericana, no eliminado de Copa Libertadores, con otro formato jugó fase de octavo de final de Sudamericana, y en el dos mil, si no me equivoco. Pero ahí entrabas directo, Tito, ¿verdad? No, quedó eliminado. Por eso, te eliminabas de Libertadores y entrabas directo octavos de Sudamericano. Sí, y diez tronques también consiguió esa proeza, ¿no? Eliminado en Copa Libertadores y terminó ya pasado el dos mil veinte. Con el Ceará. Con el Ceará de Brasil. Terminó ingresando a la fase de. Bolívar también. Bolívar. El año dos mil veinte. Audax italiano y después la eliminación por goleada ante Lanús en Argentina. Sí, pero nunca clasificación en fase de grupos de Sudamericano, ¿no? Que es más complicado porque te agarras con tres, ir y vuelta. Es como una fase de grupos de Libertadores, hay que decirlo, ¿eh? Obviamente con. Es que es mucho más complicado. Sudamericana es mucho más complicado porque clasifica uno. Así es. No clasifican dos como Libertadores. Ayer Fortaleza le ganó a Boca, ¿no? Cuatro a dos. Cuatro a dos. Y dice que en algunos canales no salió el partido. Ahí está, ¿eh? ¿Qué le podemos decir, eh? A ver, Aldo Choquetal, Quiero Bairré, y sería el primero en clasificar en Copa Sudamericana en este nuevo formato, dice, Aldomar, doble frase, estamos cantando, estamos gritando los goles que no pudimos gritar ayer con diez tronques, dice, ahí está, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Por qué agarró a eso? Notario de fe pública, por favor. A ver, lea, lea de nuevo. Ya lo leí. Esa era la frase. Y yo también dije lo mismo, sí, estamos comentando los goles que que no pudimos comentar ayer. Perfecto, ¿eh? Señoras y señores, póngame música. ¿Quién es? Lea de nuevo la frase, es que justo está, estábamos hablando de boca y a mí me enfrasqué en boca. Ahí está, Aldomar W, ahí está. Aldo Mar. W, ahí está. Ya. ¿Qué tiene que ver? Si ya leyó la frase, le digo, ¿eh? Ya está. Ah, sí, está bien. Bueno, pero no empezó con el nombre, pero está la frase. Ahí está. Está bien. Aldomar W, señoras y señores, póngale música triunfal, querido Carlitos, ¿eh? No sé, póngale música de All We Ready, ¿no? Vamos, All We Ready. La frase, señoras y señores, fue, Tito, estamos cantando, estamos gritando los goles que no pudimos gritar ayer con diez strongheads, exactamente, ¿eh? Ahí está Tito, ¿cómo no se va a acordar? Se repitió usted, le digo, me besó Ricardo Bajo, ya le dije todo, ¿eh? Que del segundo nadie se acuerda, perdón. No. Usted se acuerda, lo mete en todo. Ahí está. Tema que tocamos, usted siempre lo mete. Ahí está. Ayer se acordó también Flavio Torres, la próxima de Flavio Torres, le parece que yo, Carlitos, eh, solo Aldomar, ¿qué le decimos? Que se comunique internamente con el WhatsApp de, eh, el programa que está en el Facebook. Sí, ahí. Pero, eh, me imagino, ojo, Aldomar, hay una cosa importante. Ay, tiene que estar en La Paz. Tienes que estar en La Paz uno, aunque podemos arreglarlo, eso, no te preocupes. Pero, me tienes que mandar mínimamente una foto de tu carnet. Obvio. Y que te llames Aldomar, ¿no? Cuidado que sea un fake. Sí. Y después, ¿cómo, ¿cómo comprobamos? Ay, imagínese quién, quién viniera a recoger. Ahí está, ¿no? Todos los Aldomares, ¿no? Y por si acaso guardo un screen de tu cuenta para entrar a tu Facebook, te voy a mandar una solicitud de amistad. ¿Se imagina que un fake viene a recoger? Había sido Avendaño, ¿no? Con otro nombre. Ahí está. No, claro, voy a. Cosme fulanito. No, no, si está aquí en La Paz va a venir aquí a la radio. Obvio. Le digo, claro, no, hacemos un live, no, no hay problema, ¿eh? Eh, o hacemos hasta un contacto Zoom, no hay ningún problema. No, yo sé cómo hacer. Sí, 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 que escribe internamente y ahí vemos. Aldomar W, perfecto, querido hermano. Ahora, si es un fake, traten de solucionarlo. Ahora, si es un fake. Les digo a todos mis conocidos que utilizan otros perfiles. Ahí está, cuidado, ¿eh? Es fake y no tiene premio, lo ripamos entre nosotros. Ahí está. Porque algunos necesitan a veces. Seguro ya me va a escribir, seguro ya me va a escribir, pero ¿no? Ahí estamos, sinceramente. Me va a escribir varios, pero yo clarito voy a reconocer porque ya tengo el perfil y absolutamente todo. Te voy a mandar una solicitud de amistad de mi cuenta personal, ahí me recibes, y ahí justamente un poquito te estalqueo. Es una cuenta donde está con una foto donde muestra pecho en el gimnasio. ¿Yo? Sí. No, yo no, nunca, ¿no? Sí, esa cuenta. Siempre viene elegante, siempre viene elegante, ¿eh? Muy bien, querido Aldomar, atentísimo a la transmisión, o te diste el trabajo de escuchar, si quieres o bueno. No, fue y vio y escuchó. Ahí está, perfecto, ¿eh? Ocho cincuenta y un minutos. Escuchemos, este es el segundo, ¿no? Porque él también, eh, Flavio Torres le preguntaron, y se ha acordado de los equipos de APAS, ¿eh? A ver, ¿qué dijo el técnico colombiano que elige al Guayrini? Bueno, buenas noches, eh, sí, me parece, me parece que hay que resaltar primero, digamos, el el trabajo de Stronger, el trabajo de Bolívar, lo que eh, han hecho, han hecho partidos muy importantes, han sacado resultados a través de, a través de, de un fútbol organizado y propositivo, nos pasa lo mismo que a nosotros, creo que, eh, hoy la representación, digamos, de de nosotros, pues, ha sido buena, desafortunadamente para Nacional de Botoxí, para, para Reales, ha sido mucho más difícil, ¿no? Pero creo que, eh, en síntesis, estamos demostrando que hay una liga competitiva, que hay una liga que se separa, de pronto hasta, 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 se ven como más importantes los equipos cuando juegan internacionalmente, ¿no? Por ejemplo, en Colombia se dice mucho de que cuando se va internacionalmente no se ve esa misma, esa misma, pero los equipos bolivianos han mostrado, digamos, eh, el carácter y la personalidad, el buen juego ante equipos argentinos y brasileños, y eso habla muy bien de la liga. Muy bien, la palabra de Flavio Torres, yo sé que no es un espejismo, señora y señores, que el fútbol boliviano es mejor que muchas ligas, que estamos más arriba, tenemos que pero tener esa valentía, como dice mi cuate Flavio Robato, eh, de ir, de conseguir los resultados, de hacer respetar la casa, que es muy importante, basta de considerarnos menos, bastan de pensar que los que vienen nos pueden mirar desde arriba, a que hay que darles, como se dice, que me dijeron esa palabra, burundanga, je, 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 je. ¿Resaca? Ah, pero ayer... Resaca, la solución a los males festeros, en un solo sobrecito. Resaca, es un producto de droguería, Inti.